Gustavo Petro insiste en cambios constitucionales mediante el poder constituyente y no descarta un referendo. El jefe de Estado quiere llevar a la Constitución un acuerdo nacional y mencionó varios puntos que incluiría un eventual referendo. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su idea de llevar a cabo un referendo en el que incluiría varios puntos que, según él, no están en la Constitución de 1991. Según el jefe de Estado, el poder constituyente no necesariamente es una constituyente. Asimismo, puso sobre la mesa los puntos que harían parte de un eventual referendo, acuerdo de paz con enfoque en reforma agraria, transformación territorial y esclarecimiento de la verdad. Adaptación a la crisis climática mediante políticas y estrategias efectivas. Reordenamiento territorial enfocado en la inversión en agua potable y saneamiento. Implementación de reformas en el sistema político y judicial. Aseguramiento de los derechos universales a la salud. Pensión y educación pública sin costo. Creación de un estatuto que regule las condiciones laborales. Establecimiento de un proceso de perdón social basado en la verdad. Reparación y garantías de no repetición para lograr una paz sostenible. Y agregó otros temas que la sociedad sugiera. También dijo que el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y decida ya misma a través de asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente, etc. Finalizó expresando que, las fuerzas políticas y sociales pueden y deben participar en las definiciones de estos puntos. Durante la última jornada del gobierno con los barrios populares, en el Coliseo Popular en Cali, el presidente Petro habló sobre su idea de un referendo para poder realizar las reformas sociales que pretende. Por eso los invito, señores de la oligarquía colombiana, del establecimiento, o como quieran llamarlos, de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional para las reformas sociales de Colombia, para la construcción de una verdadera democracia. Acuerdo nacional que si lo logramos debe llevarse a referendo popular, a través del referendo constitucional en Colombia, para que el pueblo diga sí o no, expresó el jefe de estado en su discurso. Según dijo, ese sería un mecanismo para detener la violencia en el país, que, según él, está siendo incitada desde diversos sectores. De igual forma, enfatizó en que no busca simples reuniones ceremoniales. No es una reunión en el Palacio de Nariño entre unos cuantos notables, generalmente hombres blancos y ricos. El acuerdo nacional se hace en la base popular, en el territorio, en el barrio, allá junto al mar, allá en el páramo, ahí en la selva, allá en el bosque, ahí en la gran ciudad, ahí en el territorio excluido, donde se sufre la violencia, dijo. Balance del gobierno con los barrios. Según el presidente Petro durante su intervención, el presidente Petro subrayó el logro de establecer un diálogo entre su gobierno y las comunidades populares en las ciudades más importantes de Colombia. Estamos con la gente que nos quiere, que representa la mayoría en Cali, señaló el jefe de estado. Además, resaltó que el gobierno está promoviendo transformaciones significativas para el país, las cuales gozan del apoyo de una amplia parte de la sociedad. El cambio es inevitable, y lo que quiere el pueblo, también lo quiere el gobierno, enfatizó. Están para la firma del ministro de Hacienda y del director del DNP el Decreto 100 y 101 que habla en general y legaliza las alianzas populares estatales, que es una manera diferente de ver la alianza público-privada. La alianza público-popular es una alianza entre el Estado y la organización popular. Ya se están adelantando caminos vecinales y campesinos hechos por las juntas de acción comunal, aseguró el mandatario nacional. Por su parte, director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Alexander López Maya, quien fue el anfitrión en este cierre del gobierno con los barrios populares, expresó. Nuestro objetivo como gobierno del cambio se enfoca en el cierre de brechas, el fortalecimiento de todos los escenarios populares y la transformación territorial de la mano de las comunidades. Por ello, recorremos todo el país para construir el cambio con la gente que en otrora fue excluida, priorizando la inversión en la garantía de la vida en el marco del ordenado por nuestro presidente Gustavo Petro.